El presidente chino, Xi Jinping, se encaró con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en los márgenes de la cumbre del G20 en Indonesia, para acusarlo de filtrar a la prensa una conversación privada entre ambos. En las últimas horas, el video se ha vuelto viral. En ese momento, Xi interrumpió al líder canadiense para exigirle en dos ocasiones que tenía que crear las condiciones para seguir hablando. Enseguida, el mandatario chino le sonrió, le estrechó la mano y ambos se marcharon. La interacción entre los dirigentes fue grabada por los periodistas canadienses que acompañaban a Trudeau, y ya se ha vuelto viral.